Bueno, ha hecho lo que venía en la foto, con el cortavidrios, con la punta muy dura, pues lo desliza sobre la superficie, el ruido que hemos oído es del rayado, y a continuación lo que haremos es separar esa pieza de un lado para otro. Insisto, la pieza de 3 metros se hace exactamente igual. Se hace esa incisión, hay que darse un paseo de 3 metros, en vez de un metro solamente, y luego la pieza se abre tal y como lo va a hacer. Supongo que se ve ahí. Está apoyando la pieza para poderla separar. Separa de un sitio, separa del otro. Arrimamos la pieza a la alquina de la mesa, y la vamos abriendo desde un extremo hasta el otro. Se ve perfectamente lo que ha hecho Jesús. Y ahora solo queda separar la malla de fibra de píl.